¿Estás ahí? ¿Puedes prender la cámara, por favor? Sí, señor. Entonces, yo creo que ya estamos listos para comenzar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de participar en esta sección de minería desde casa o patrocinada por la Asociación Profesional del Detector Minero Colombiano en apoyo con la SME Sección Colombia y la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por participar de este ejercicio, el cual hemos venido realizando ininterrumpidamente desde el mes de abril del presente año y hemos realizado ya casi 20 presentaciones, la cual ha sido muy exitoso el proceso. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Y también muchas gracias a Alejandro Delgado. Alejandro va a compartir con nosotros la conferencia de hoy, Minería y Sostenibilidad en el Territorio, una perspectiva termodinámica. Alejandro es ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, regresa a la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado y ahora integrado a la Escuela de Minas de Colorado como parte de su proceso formativo. La charla de hoy está enmarcada dentro de su experiencia como profesional de la minería y al mismo tiempo profesional de alto nivel en sostenibilidad, lo cual ha desarrollado en múltiples proyectos de investigación desde la Universidad Nacional de Colombia y ahora desde la Escuela de Minas de Colorado con la cual tenemos una alianza estratégica muy importante. Bueno, sin más preámbulos, le quiero dar paso a Alejandro para que comparta con nosotros. Básicamente la idea, Alejo, es que tenemos el orden de una hora justicos para que después también respondamos las preguntas de los asistentes. No sobra recordarles a todos, por favor, apagar sus micrófonos, tener las cámaras apagadas para poder participar de la reunión sin ninguna interferencia. Bueno, sin más preámbulos, Alejandro, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación y puedes proceder. Profe Oscar y a todos los asistentes a la charla, muchas gracias por estar acá. Quisiera comprobar con ustedes si están viendo mi pantalla principal de... Sí, se ve muy bien, se ve muy bien, te escucha muy bien, Alejandro. Adelante. Sí, está bien, gracias. Vale, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por invitarme. Estamos compartiendo, digamos, el conocimiento y los resultados de este proceso investigativo y de formación que de mi parte he tenido en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy les voy a presentar la charla que se llama Minería y Sostenibilidad en Territorio, una perspectiva termodinámica. Y básicamente la idea principal de esta presentación es dar elementos para la discusión de la sostenibilidad de la minería y qué puede significar y cómo ampliar las discusiones más allá de agua u oro, como vemos en muchos medios noticiosos o que se llevan la renta, que se llevan los recursos, que dejan contaminación. La idea es aportar elementos teóricos y que han estado, digamos, dentro de la práctica de la academia, los cuales hemos fundamentado y con los cuales hemos creado un modelo para aportar a esta discusión. Entonces, esta presentación va a tener cuatro elementos. Me voy a centrar en los elementos que definen este modelo, es decir, el fundamento teórico y el fundamento teórico práctico que da origen a este modelo. Y para eso, entonces, voy a abordar mi presentación en cuatro partes. La primera parte será la introducción, un poquito la motivación de este modelo. Lo segundo serán los elementos conceptuales que hacen parte del modelo, lo que le da fundamento. Tercero, un modelo propuesto o el modelo propuesto que está basado en la termodinámica. Y finalmente, un conjunto de conclusiones, que más que conclusiones, la idea es que podamos discutir sobre ellas y sobre lo que puede significar estos dos conceptos o estos tres conceptos juntos, minería, sostenibilidad y territorio. Iniciamos entonces con la motivación. La motivación de este modelo y de proponer este modelo tiene varios elementos. La primera es que el concepto de sostenibilidad es un concepto que está constantemente en evolución y que está vinculado directamente al proceso humano y el proceso evolutivo humano. Siempre que miramos diferentes épocas históricas, nos damos cuenta de que hay manifestaciones de sostenibilidad, fuera por sobrevivir al frío, fuera por sobrevivir a los animales o fuera por alimentarse y tener un proceso de adaptación y mejorar la calidad de vida. Hoy, nuestro nivel de vida y nuestro nivel de avance nos está poniendo a reflexionar sobre los niveles de contaminación y los niveles de acumulación de efectos negativos sobre los ambientes en los cuales coexistimos con muchas otras comunidades y con muchos otros pueblos. Entonces, hay un concepto importante para resaltar y es el concepto de la evolución de la sostenibilidad. Pero además, como lo pueden ver ustedes en esta relación de economía, ambiente, sociedad y minería, en la parte izquierda, cada uno de estos elementos está cambiando constantemente. La minería como elemento transformador está cambiando constantemente por los avances tecnológicos, los niveles de explotación, las escalas, las tecnologías. La economía, como la vemos hoy, hoy estamos en una economía completamente diferente a la que teníamos hace un año y, sin embargo, seguimos funcionando en ella. Lo mismo pasa con el ambiente y la sociedad. Y esto es un elemento de gran dinamismo y, por lo tanto, vamos a ver en el desarrollo del proyecto que van a haber una cantidad de variables que estamos proponiendo considerar que precisamente reflejan esta relación tripartita con la minería como centro de análisis. Una economía que está constantemente en cambio, un ambiente que igualmente lo hace, y una sociedad que se adapta a estos dos cambios. Otro elemento importante para considerar es cuando analizamos el concepto de sostenibilidad desde la perspectiva minera y centramos la minería, digamos, en nuestro centro de análisis, si tomamos como modelo de sostenibilidad la triple convergencia de los beneficios, y pensamos en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación gira en torno al desarrollo minero. ¿Qué tipo de relaciones genera la minería con la sociedad, la minería con la economía y la minería con el ambiente? Tratando de entender esas relaciones, estamos, digamos, o desarrollamos esta propuesta, que además tiene múltiples modelos y visiones, y que a partir de esa multiplicidad ha generado malos entendidos en todo el ciclo del proyecto minero. Solo por darles un ejemplo, cuando hablamos de minería con alguien que es ajeno al sector, siempre que hablamos de minería, tienen en su cabeza un pit abandonado, un gran cráter abandonado, inestable, lleno de agua, con una falta de cobertura vegetal a su alrededor. Eso genera imágenes en la sociedad, y esas precisamente con la imagen que se han quedado, y pues falta ir más allá del resto del proceso minero. Y el resto del proceso minero es un cierre y un poscierre responsable que adapte las condiciones al entorno intervenido. Otro elemento importante es que hay una falta de proyección e inserción de las oportunidades en el contexto del territorio. Es decir, no se entiende la minería como una oportunidad que puede jalonar otras actividades económicas, sino que simplemente se piensa como un proyecto que puede generar renta, y pues una renta que de alguna forma el Estado la puede recibir de una manera cómoda una vez ha generado los procesos y los permisos correspondientes. Y finalmente, integrar a todos estos elementos de motivación el negocio minero con una actividad transformante y transitoria. Tenemos que entender que como actividad minera generamos impactos, sin embargo, esos impactos se pueden mitigar, se pueden reducir, se pueden compensar, pero además que es un... ¡Ay! ¿Qué pasó? Un efecto transitorio. Pues baja y devolvo. Muy bien. Perdón, perdón, les agradecemos a todo el mundo apagar sus micrófonos, por favor, gracias. Y acá hay un elemento bastante importante en el tema de que es una actividad transformante y transitoria. Hay un autor, tiene un gran libro, o un par de actores que es Splitz y Trudinger, que dicen que los mineros, cuando desarrollamos proyectos mineros, lo que hacemos es tomar prestado el paisaje. Y eso es un elemento muy importante. Tomar prestado el paisaje y entonces es responsabilidad de... como miembros, digamos, de este sector, devolver ese paisaje en unas condiciones muy similares o en unas condiciones que se adapten adecuadamente al entorno intervenido. Con estos elementos de motivación, entonces, esta presentación propone un modelo conceptual para analizar la sostenibilidad en la escala del territorio mediante el análisis de las interacciones y transformaciones de un proyecto minero en su entorno usando herramientas aportadas por la termodinámica. Y para hacerlo, desarrollamos tres actividades principales. Primera es identificar las relaciones y transformaciones en el sistema. Antes de eso, pues, tenemos un sistema minero que damos por entendido que todos conocemos o somos familiares con él. Segundo, proponer una interpretación para las transformaciones en el sistema y esto lo hacemos a partir de las herramientas de la termodinámica. Tercero, formular un sistema de indicadores que permitan identificar la evolución y las transformaciones en el sistema analizado. Y con esto utilizamos un modelo matemático utilizado en la ingeniería química, que es el modelo de flujos, y básicamente llegamos a una igualdad en la cual decimos, a partir de la primera ley de la termodinámica, si una parte de los recursos se transforma, esos recursos y esa transformación de recursos debe interpretarse en otra parte del sistema. Es decir, hay una transformación energética que debe acumularse en alguna de las partes del sistema. Esa va a ser, digamos, la orientación filosófica que vamos a desarrollar durante esta presentación. Otro tema importante, y es que cuando hablamos de minería y sostenibilidad, esto puede ser, puede tener una multiplicidad de campos de acción. Pero para ubicarnos, digamos, en el negocio minero y en la escala espacial, este proyecto, si pensamos en dos ejes, un eje que va relacionado con los objetivos del proyecto y otro con la escala, es decir, si estamos en la escala del proyecto o en la escala del entorno, o si estamos en la escala local o en la escala regional. Con esos dos elementos, como ejes, generamos un plano y podemos decir que esta propuesta y este modelo está más en la escala del entorno, no solo, no se enfoca en el proyecto minero, como vamos a ver más adelante, el proyecto minero lo entendemos como una caja negra. Lo que pasa al interior del proyecto minero no es el objetivo de esta presentación. Sin embargo, va a ser muy importante para determinar las salidas del proyecto minero. Y nos centramos, por lo mismo, porque nos centramos en el entorno, en la escala regional. Es decir, los impactos que tiene el proyecto minero, cómo puede relacionarse con la escala regional. Así que, para entrar en detalle y en los detalles del modelo, vamos a desarrollar los elementos conceptuales correspondientes a este modelo. Y estos elementos conceptuales los podemos agrupar en dos elementos. Primero, unos conceptos de la ciencia que han sido desarrollados y que han sido, digamos, abordados desde la ciencia básica como la termodinámica, desde la ciencia multidisciplinaria como la sostenibilidad y desde las ciencias sociales como el territorio. Pero además, vamos a desarrollar unos conceptos relacionados con la aplicación práctica de la ciencia al mundo real. Y en este caso, vamos a hablar del medio natural, vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de algunos elementos que nos permiten entender las sociedades en las cuales habitamos. Entonces, como primer elemento está la termodinámica. Primero, la termodinámica la utilizamos como un formalismo para definir el sistema de estudio, que en nuestro caso es el desarrollo de proyectos mineros en un entorno particular que vamos a llamar territorio. Ese formalismo para definir el sistema de estudio lo tomamos como soporte y lo tomamos pensando en que la termodinámica es la ciencia de la energía. Y es decir, estudia cuál es el proceso de almacenamiento y conversión de la energía. Y dependiendo del objetivo y del nivel que queramos entender, vamos a declarar si es sobre materiales, si es sobre procesos, si es sistemas, etc. El segundo elemento de la termodinámica que tomamos en cuenta es que nos ayuda a entender los componentes de un sistema y las relaciones existentes en ese sistema. Y por eso, la termodinámica nos ayuda a entender cuáles son las condiciones requeridas para que ocurran las transformaciones. La termodinámica nos da un rango de condiciones teóricas necesarias para que un proceso pueda llevarse a cabo. Y eso lo tomamos de la termodinámica. Y tercero, la termodinámica también estudia y analiza los resultados de las transiciones energéticas. Recuerden que cada que hay una transición energética, hay una liberación de energía. Y esa liberación de energía es importante entenderla, cuál es su origen y cuál es su destino. Por lo tanto, la termodinámica nos ayuda a describir el comportamiento, rendimiento y eficiencia en la conversión de la energía. Y hay tres elementos que nos permiten resumir el rol de la termodinámica dentro del desarrollo de este proyecto, o dentro del desarrollo de este modelo. Primero, definir sistemas y relaciones. Segundo, identificar cuáles son las componentes dentro de ese sistema. Y tercero, entender cuáles son las transiciones que se dan al interior del sistema. Transiciones energéticas que generan cambios en el entorno en el cual estamos interviniendo. El siguiente elemento que integramos y que de hecho está en el título de esta presentación es el concepto de sostenibilidad. Es un concepto que particularmente en los últimos 30 años ha tenido niveles de estudio importantes. Y ya, digamos, hay una decantación hacia ciertos modelos teóricos o modelos conceptuales. Y uno de ellos es que hay dos polos o dos partes que identifican la sostenibilidad. La primera es la sostenibilidad fuerte, que tiene unos argumentos, que tiene unos postulados. Y la sostenibilidad débil, pero que difícilmente pueden encontrarse entre ellas. Precisamente lo que hace el concepto de sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil es separar. Separar qué se coincide como sostenibilidad. Y precisamente este rango de fuerte a débil está, digamos, marcado por estos elementos que aparecen ahí en la parte superior. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos es una de los postulados de la sostenibilidad fuerte en el sentido de decir, ojo, tenemos que dejar intactos y debemos de evitar por completo intervenir en estos ecosistemas y en estas partes del medio natural porque se requieren como elemento fundamental para surtir el resto de bienes y servicios que necesitamos. En el lado opuesto está la innovación en el uso de recursos, que plantea básicamente que siempre y cuando la tecnología logre resolver las problemáticas del medio natural, podemos seguir utilizando los recursos naturales que están presentes en este ecosistema o en el territorio particular que se quiera utilizar. Entonces, esa transición pasa de la disponibilidad de recursos a unos límites en el uso de los recursos, a un equilibrio del sistema intervenido que es la parte intermedia y ya tirando, digamos, hacia el espectro de la sostenibilidad débil, empieza a hablarse de balances de costos y beneficios. Es decir, yo cuánto gano y cuánto necesito invertir o cuánto me cuesta en términos de capital natural o de otro tipo de capitales que están insertos en el medio natural para lograr transformaciones específicas. Entonces, esa transición de disponibilidad de recursos a innovación en el uso de recursos nos marca en el espectro de la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad débil. Sin embargo, en esta propuesta nosotros entendemos la sostenibilidad. Si bien reconocemos todos los conceptos que han sido planteados en la academia, necesitamos configurar y necesitamos acercar ambas posiciones de la sostenibilidad. Creo que lo hace y la industria minera mundial lo hace y es de reconocer cuáles son los ecosistemas críticos y cuáles son los límites de intervención en el ecosistema. Eso lo debemos de entender. Pero por el otro lado, también tenemos que entender que la intervención de un proyecto minero es una intervención temporal y si es gestionada de manera adecuada, esa intervención temporal puede restaurarse en 20, 30, 50 o 100 años y lo que hoy sirvió como mina en 50 o 100 años puede servir como una reserva forestal. Entonces, nosotros entendemos en este modelo que la sostenibilidad es la coexistencia de las condiciones que mantienen y fortalecen los fundamentos biofísicos, sociales y económicos de la vida en un contexto particular. Entonces, nótese bien la idea del concepto. Acá no estamos diciendo la sostenibilidad es la cantidad de hectáreas de bosque o la cantidad de litros de agua que se requieren para una condición X o Y. No, acá lo que estamos diciendo es, son las condiciones que fortalecen los fundamentos biofísicos, es decir, todo el sistema natural, pero también las condiciones sociales, es decir, lo que le permite a las comunidades tener un ingreso y tener un sustento, y económicos, digamos, como sistema que genera todos estos intercambios en la economía, perdón, en la sociedad, de la vida en un contexto particular. Acá no estamos definiendo sostenibilidad como un conjunto de restricciones que marcan un territorio particular, sino como un conjunto de condiciones que garantizan la vida. El tercer elemento, o el tercer concepto integrado en este modelo, es el concepto de territorio. ¿Por qué el territorio es importante? ¿Por qué el concepto de territorio? Porque recuerden que el territorio tiene límites, el territorio genera identidad, y el territorio genera lazos que generan pertenencia, que generan cultura, y que generan una reacción social que propende por su exploración, por su apropiación, por su explotación y por su protección. Entonces hay tres elementos dentro del concepto de territorio que son importantes resaltar. Primero, el concepto de identidad. Territorio genera condiciones de identidad que resultan de creaciones sociales y humanas, de la interacción constante entre individuos y grupos que conforman intereses particulares, prácticas particulares, y a partir de ellas generan una red social y un apego, por decirlo así o mejor, unas raíces que los identifican en su conjunto. El segundo es el concepto de metabolismo, y ese concepto de metabolismo básicamente lo que nos quiere decir es que es el lugar donde se encuentran fuerzas políticas, económicas y culturales en conflicto. Es decir, en el concepto de territorio hay un concepto implícito que se refiere a el poder. Es decir, ¿qué parte del territorio está bajo mi poder? ¿Qué parte del territorio puedo administrar, puedo desarrollar y puedo controlar bajo ciertas condiciones específicas? Y un tercer elemento que es la composición, y es particularmente en nuestra región suramericana, al territorio se le atribuyen condiciones de patrimonio sagrado, pero además es un asiento de poder y un espacio funcional. No solo es una cobertura o no solo es un polígono definido por cierto conjunto de coordenadas. No, esto es un espacio funcional. Cuando los geógrafos hablan de espacio, entonces le atribuyen muchas más variables al territorio que lo que nosotros simplemente definiríamos en función de tres dimensiones. Entonces, entender los conflictos y las convergencias en el territorio es fundamental en este modelo para contribuir a la sostenibilidad del mismo territorio. Entender los conflictos para gestionarlos, no para exacerbarlos. Es muy importante. Y las convergencias para generar sinergia y trabajar sobre ellas y poder lograr los mejores resultados posibles. Así que, con los tres elementos previos que les definí, formamos el fundamento filosófico-teórico de este modelo. La termodinámica como ciencia básica, el territorio como ciencia humana y la sostenibilidad como ciencia que nos permite entender las interacciones dentro de un territorio particular. Ahora vamos con el segundo conjunto de conceptos dentro del modelo y estos están relacionados con esos conceptos más prácticos dentro del contexto del territorio. Y estos son el medio natural, la economía y el tercero será la sociedad. Entonces, hay tres elementos importantes para entender o para resaltar dentro del concepto del medio natural. Primero, es que hay algo que se llama el capital natural. Cuando hablamos de capital natural, obviamente no vamos a entrar a definir el concepto marxista de capital, ni vamos a entrar a discutir estas condiciones, pero sí vamos a enfatizar en que hay un conjunto de recursos naturales que generan unas ventajas particulares al territorio. Entonces, hay un capital natural compuesto por bosques, por un aire limpio, por una disponibilidad de agua, pero también por minerales, es decir, el capital natural también está integrado por los minerales objeto de nuestra explotación. Segundo, hay que reconocer los procesos de degradación y este concepto está implícitamente relacionado con la primera ley de la termodinámica. Siempre la energía está en una continua transformación entre elementos o... Bueno, estoy mezclando las dos leyes de la termodinámica, pero en la primera nos dice que la energía se transforma, ¿sí? Y en la segunda nos dice que la energía siempre va de niveles superiores de energía, de niveles superiores de calidad, a niveles menos o más o inferiores de calidad. Entonces, hay un proceso de degradación que incluso es natural, que los seres humanos también lo podemos acelerar en ciertas ocasiones o en ciertas participaciones. Tercero, que los procesos de degradación generan conflictos, ya sea conflictos por acceder a un recurso natural particular o por tener el control de ese recurso particular. Y esos conflictos es necesario solucionarlos para poder tener una buena gestión del medio natural. Y esa solución de los conflictos es una función del avance científico, pero además de un proceso de mediación política entre los actores que intervienen en ese medio natural. Entonces, esos cuatro elementos son componentes críticos del medio natural. Hay un conjunto de principios y esos principios están definidos por Miller y Spolman en su libro de 2012, que es un libro bastante rico en conceptos de la ingeniería ambiental. Y pues todavía esos tres conceptos parten del elemento de la energía solar como elemento de dependencia para el desarrollo de los procesos naturales, la biodiversidad como una función de la riqueza del medio natural y la dependencia del ciclo químico o ciclo de los nutrientes que generan un proceso evolutivo o transitorio y evolutivo dentro del capital natural. Y finalmente, procesos de restitución. Y esos procesos de restitución los entendemos como una fuerza que recobra impactos negativos. Es decir, cuando yo estoy generando impactos negativos en el entorno minero, hay un proceso que debo reconocer como unas fuerzas de recuperación. Y esas fuerzas de recuperación van a depender de esos tres elementos. Primero, la integración al contexto local. Es decir, entender el ecosistema local, entender las particularidades donde se desarrolla el proyecto minero para generar un proceso de integración al contexto local. Segundo, consolidar un sistema que sea sostenible. Ojo que no estamos hablando de islas que se intervienen para solucionar problemas puntuales, sino que ojalá sistemas de gestión ambiental que se unan y generen respuestas positivas al entorno intervenido. Y tercero, ordenar el uso del suelo y ordenar el uso del suelo en términos del capital natural y de los componentes críticos de los principios y del proyecto de largo plazo de los territorios en los cuales intervienen. Entonces, el medio natural lo entendemos, lo entendimos como un espacio que provee las condiciones que hace posible la sostenibilidad. Y esta es una frase del profesor Egger de aquí de la Universidad de Colorado School of Mines que dice que la sostenibilidad del medio natural es un objetivo físico y parte de ese objetivo físico es mantener la calidad ambiental y el stock de los recursos naturales. Entonces, calidad y cantidad. El segundo elemento es el elemento de la economía. Cuando hablamos de sostenibilidad, minería y territorio, la economía se vuelve un factor fundamental en la administración de los recursos. Entonces, tres elementos se resaltan en este concepto. Primero, siempre nos han hablado de las generaciones futuras y el concepto que más eco ha tenido dentro de la academia y dentro de otros medios multilaterales, gobiernos, etcétera, siempre menciona que la sostenibilidad es el uso de los recursos naturales sin comprometer la disponibilidad para las generaciones futuras. Este es un concepto que, aunque está descrito acá en dos renglones, es un concepto de una profundidad y una divergencia conceptual que todavía no hay acuerdo sobre cuánto es necesario y cuánto requieren las generaciones futuras para ser sostenibles y cuánto necesitamos nosotros para hacerlo. Sin embargo, aquí hay dos elementos importantes que plantean los profesores Posada y Vargas de la Universidad Nacional, retirados ellos ya, que dicen que hay que conectar la equidad intergeneracional y la teoría económica, maximizando el valor presente del bienestar futuro. Y maximizar el bienestar presente, perdón, maximizar el valor presente del bienestar futuro puede significar disminuir los impactos negativos, aumentar los impactos positivos y generar acumulaciones en capitales que nos permitan generar o proporcionar a las generaciones futuras alternativas diferentes, que si bien no van a poder explotar el mismo oro que hoy estamos explotando en una región determinada, sí podrían dedicarse con otro tipo de capitales a generar actividades económicas que les generen su sustento particular. El segundo elemento es invertir en capital reproducible, las rentas competitivas de la extracción de los recursos agotables, y este es del premio Nobel de Paz solo en el 86, ojo que estamos hablando casi de 34 años de discusión donde venía en boga este concepto de sostenibilidad, pero básicamente lo que solo está proponiendo es invertamos bien las rentas y que esas inversiones generen suficiente valor para poder generar nuevas rentas a las generaciones futuras. Y finalmente, en esta consideración, un elemento de la economía es mantener constante el stock del capital natural y propender por cambios no negativos en el stock de los recursos naturales. Ojo que no está diciendo, o esto no quiere decir que cuando se habla de cambios no negativos, no quiere decir que no se usen los recursos, está diciendo que aquellos recursos que sean renovables puedan ser regenerados a una tasa que podamos entender que mantengan constante la disponibilidad de esos recursos naturales. Y aquí es importante entender cinco elementos de la economía, que cada uno de ellos tiene un nivel de especialización profundo, pero que acá los mencionamos para tenerlos en cuenta en el desarrollo de los proyectos mineros. Primero, ¿cuál es el costo-beneficio? El costo-beneficio es realizado en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales. Segundo, buscar opciones y buscar alternativas que permitan disminuir las asimetrías existentes entre las grandes compañías, por ejemplo, y los gobiernos, o entre las compañías y las comunidades, o entre las comunidades y los mismos gobiernos. Esas asimetrías, recordemos, generan conflictos y esos conflictos nos alejan, digamos, de un proceso de gestión adecuado. Tercero, el concepto de gestión de impactos, y ese concepto de gestión de impactos lo que hay que entender es qué podemos disminuir, qué podemos mitigar, qué podemos compensar. Con esos tres elementos, insertarlos dentro del contexto que se está interviniendo, que en nuestro caso es un territorio. Cuarto elemento, los conceptos de producción, mercado y regulación. Estamos en un negocio minero cuyos precios no dependen de mercados locales. Solo un ejemplo, pues estamos viendo el crecimiento histórico del precio del oro, que no depende en lo absoluto de lo que pueda pasar en Colombia. Depende de lo que está pasando en todo el mundo, además de unas dinámicas de mercado que son completamente volátiles, que pueden cambiar rápidamente de un día para otro, pero que es necesario entender para poder trabajar en márgenes de maniobra estimados y posibles. Y finalmente, el elemento de externalidades, tanto negativas como positivas. Entender que cuando se desarrolla un proyecto se generan externalidades positivas, en el sentido de generar oportunidades de negocio para muchos emprendedores locales, emprendedores regionales, pero también externalidades negativas e impactos negativos que se le generan a comunidades, por ejemplo, como el aumento del tránsito vehicular, o el aumento del ruido, o el aumento de la polución, o la contaminación paisajística. Es importante reconocerlas e incluirlas dentro del modelo económico que se desarrolla, pero además dentro del proyecto minero que se está proponiendo. Y finalmente, como sexto elemento teórico dentro de este modelo propuesto, está la sociedad. Y la sociedad entendida desde tres elementos, desde las interacciones, desde los tipos de sociedades, y desde el capital social como elemento fundamental que cohesiona la sociedad. Entonces, primero, hay interacciones que son de tipo simbólico, hay interacciones que son de tipo funcional, y hay interacciones que son de tipo conflictiva, que parte de su naturaleza como relación es los conflictos. Entonces, es importante entender en qué tipo de sociedad estamos. Segundo, los antropólogos y sociólogos han hecho unas caracterizaciones de las sociedades, y pues podemos entenderlas y podemos encontrar ejemplos en cualquier tipo de contexto en el cual nos movamos, sea en una nación desarrollada o en una vía de desarrollo. Y hay sociedades que todavía dependen de la caza y recolección como modelo económico de vida. Otros son pastoral y hortícola, otros son agrícolas y otros son industriales y postindustriales. ¿Qué tipo de sociedad estamos interviniendo o en qué tipo de sociedad vamos a coexistir como proyecto minero? ¿Y cómo gestionamos nuestras aproximaciones con estos tipos de sociedades? Es completamente diferente aproximarse a una sociedad agrícola que a una sociedad industrial y postindustrial, que se parece más a un contexto urbano. Y finalmente, el concepto de capital social, y ese concepto de capital social combina elementos de la buena voluntad disponible en un agregado de personas o en un grupo de individuos, tiene o necesariamente debe tener estructura y contenido, y además contiene información, influencia y solidaridad. Así que, una forma de representar nuestra aproximación conceptual al modelo es esta figura en la que se representan los tres elementos teóricos de la ciencia básica y los tres elementos dinámicos que están en constante movimiento que hacen parte de esa aproximación conceptual a la sostenibilidad, que son la sociedad, el medio natural y la economía. Entonces, con estos seis elementos presentes, me gustaría introducir el modelo propuesto, que básicamente integra tres elementos. Un elemento del redactor entorno, que es un modelo fundamental dentro de la termodinámica. Un segundo elemento, que es el elemento de la dinámica o el modelo de la dinámica, que particularmente está relacionado con el negocio minero, cómo funciona el negocio minero. Y un elemento del relacionamiento, que básicamente nos junta todos estos conceptos y aproximaciones, tienen que ver con la economía, con la sociedad y con el medio natural, pero además el relacionamiento pensando en un contexto minero, en un territorio particular. Empecemos entonces con el modelo del redactor entorno. Básicamente, el modelo del redactor entorno analiza las condiciones del contexto intervenido por un redactor, en el cual se transforman los recursos y se generan los productos. Así que la idea es entender cuál es la energía contenida en la materia prima que entra al proceso, cuál es la energía contenida en los residuos y cuál es la energía contenida en el producto. Básicamente, esto se trata de un balance. Lo que entra es igual a lo que sale y es necesario entender cuáles son las corrientes que conforman el sistema intervenido. Como les dije al principio, el objetivo de este modelo no es enfocarse en lo táctico del proyecto minero, es decir, en los movimientos que se hacen dentro de la ejecución del proyecto, sino que entendemos el proyecto como un redactor que genera impactos a su entorno. Por eso, este es el proyecto minero, una caja azul, y el territorio intervenido que va a estar determinado por las características sociales y ambientales particulares. Así que, a este proyecto minero entran unos insumos que provienen de dentro del territorio, que se originan al interior del territorio, y unos insumos que se originan fuera del territorio intervenido. Es interesante y es importante saber cuáles son. También hay unos productos que van fuera del territorio y hay unos productos y residuos que quedan dentro del territorio. Es importante entender cuáles son esas componentes y cómo se comportan esos productos y residuos dentro de nuestro territorio. En Colombia hay ejemplos tristes, por ejemplo, de intervenciones de compañías petroleras en los llanos que hace 10, 15 o 20 años generaban infraestructura social, pero que no era operable por las condiciones del entorno en el cual es intervenido. Entonces, ahí se vuelve importante entender si esos productos son realmente asimilables por el entorno que se está interviniendo, si son residuos, si pueden ser reciclados, y cómo pueden ser, digamos, aprovechados de una mejor manera. Ustedes vieron que en este gráfico hay unos pentágonos. Esos pentágonos hacen parte de una aproximación conceptual que se llaman los medios de vida sostenibles que definen cinco capitales. Y por eso los traigo rápidamente a mención, porque el pentágono se vuelve un ícono dentro de este modelo. Básicamente lo que dice esa teoría es que podríamos interpretar un territorio particular a partir de estos cinco capitales. El capital humano, que está referenciado o se refleja en la capacidad de los individuos. El capital natural, que lo hablamos previamente, todo el conjunto de recursos naturales renovables y no renovables. El capital social, que hace referencia a los grupos humanos de personas que tienen conexiones entre ellos y que tienen accesos, intereses, intenciones y proyectos particulares. El capital físico, que hace referencia a todas las intervenciones antrópicas que buscan como objetivo generar una actividad productiva dentro del territorio. Y el capital financiero, que básicamente se refiere a los ingresos que tienen las comunidades adicionales a lo necesario para vivir. Entonces, cuando una persona tiene una porción de dinero que puede guardar como ahorro o que tiene joyas, por ejemplo, que tiene oro o que tiene elementos de valor que pueden ser fácilmente transables, estos elementos hacen parte del capital financiero. Entonces, esta es una nueva representación, pero en esta representación encontramos particularidades en la forma del pentágono. Quiere decir que, usualmente, y solo me voy a centrar en este pentágono, en los insumos externos, usualmente en el desarrollo de un proyecto minero lo que más ingresa de fuera del territorio es un capital financiero con el cual se desarrolla el proyecto y un capital humano que tiene unas particularidades en conocimiento y experiencia. Segundo, componente del modelo es el modelo de la dinámica y en el modelo de la dinámica nos centramos en el proyecto minero. En este proyecto minero, básicamente entendemos que las reservas son relaciones entre recursos. El concepto de reserva como concepto geológico y como concepto minero y son relaciones entre recursos en la medida en que la reserva está afectada por el valor de mercado, la reserva está afectada por las restricciones ambientales, la reserva está afectada por las condiciones y restricciones sociales. Entonces, el aprovechamiento de las reservas genera transformaciones en los capitales. Es lo que hace 10 años era un capital natural desconocido. Hoy puede ser una cantidad de reservas en oro que valen 500 millones de dólares en bolsa. Ahí hay una transformación de un capital financiero a un capital humano, social, ambiental o natural y financiero. Entonces, cuando hacemos las transformaciones a esas reservas, esas transformaciones se generan mediante tasas de cambio. Esto parece muy, muy sin sentido, pero hay un concepto importante detrás de las tasas de cambio y es que cuando hablamos de tasas de cambio estamos hablando de flujos, es decir, de una velocidad a la cual sucede un fenómeno. Lo que pasa con las tasas de cambio es que las tasas generan flujos y esos flujos dan dinámica a las transformaciones. Listo. Ejemplo. Seguramente las compañías mineras que hoy tienen acceso a buenas reservas de oro estarán haciendo esfuerzos por aumentar su producción en oro y muchas más estarán haciendo esfuerzos por explorar más reservas o por encontrar más recursos y de acuerdo al rol dentro de la cadena se generan unas tasas y unos flujos que condicionan el proceso. Y solo para ilustrarlos, aquí hay unas propuestas de seis comportamientos que se pueden dar a partir de esas tasas de flujo. Ojo, aunque podemos hablar de tasas de flujo, cada uno de estos comportamientos genera resultados completamente diferentes. Como resultado de estos flujos se generan unos resultados en el sistema, la resultante nos genera una acumulación en el sistema y la idea o la pregunta que nos hacemos a partir de este modelo de dinámica es ¿estos resultados que quedan del desarrollo del proyecto minero contribuyen a la sostenibilidad del sistema intervenido? Si lo hacen, entonces nos permitirá responder a la pregunta de si el sistema es sostenible o no y esa respuesta se deriva de la pregunta de cuál es la resultante de los efectos derivados del proyecto minero. Entonces, con estos elementos entendemos el proyecto minero en un horizonte completo y que temporalmente tiene varias décadas de desarrollo. Este es un modelo hipotético que representa usualmente cómo se generan los desarrollos de proyectos mineros. En la línea verde ustedes pueden ver la representación del flujo financiero. Un flujo financiero que tiene al inicio tiene unas intervenciones y unas inversiones importantes para poder hacer todo el proceso de factibilidad, construcción, montaje pero que una vez inicia su producción se genera un desarrollo en forma de campaña o unos ingresos en forma de campana. La producción que tiene una relación directa con los procesos o con el resultado financiero y finalmente un concepto o una línea o un comportamiento que llamamos la calidad ambiental y esa calidad ambiental disminuye en un primer momento como resultado del proceso de construcción y montaje pero que deberá de ser recuperada con los procesos de cierre y readaptación al entorno intervenido. Dos elementos para resaltar derivados de esta gráfica previa. La primera es que esta primera zona donde vemos que la calidad ambiental cae significativamente nos refleja la intensidad del desarrollo minero pero es importante y esto funciona en países como Canadá, Estados Unidos, Australia en los cuales las compañías deben de proveer seguros y reservas en efectivo para resolver problemas relacionados con emergencias ambientales y eso es lo que refleja esta línea naranja la necesidad de aseguramiento y restauración. Sin embargo mirando el proyecto en toda su extensión es importante entender cómo se recupera este proyecto minero relacionado con el cierre de minas. Segundo, el concepto de transformación de la riqueza. Generalmente la producción minera tiene una forma de campana y de igual manera puede tener un comportamiento del flujo de impuestos y regalías para un estado particular. Lo importante es entender qué pasa con el tiempo y cómo se acumula la riqueza. Si no se acumula básicamente vamos a tener procesos de decaimiento acá y únicamente se acumula el dinero y se desperdició de manera inadecuada lo que es completamente insostenible. Y el modelo relacional que es el tercer elemento que lo voy a presentar rápidamente este modelo relacional incluye dos elementos o junta dos elementos conceptuales. El primero es el concepto del flujo circular de la economía nos basamos en el modelo del flujo circular de la economía para proponer el flujo circular de la sostenibilidad pero además tomamos una definición de degrote que plantea las funciones del ecosistema a partir de cuatro elementos o de cuatro funciones particulares y esas cuatro funciones particulares son la regulación el hábitat la producción y la información nosotros tomamos esos elementos para generar una relación una función relacional entre cada uno de estos elementos entonces por ejemplo entre el medio natural y la sociedad hay un flujo de materiales y servicios ecosistémicos y entre la sociedad y el medio natural hay unos recursos para la gestión las funciones relacionales que permiten estos flujos están dados por regulación hábitat producción e información y entre la sociedad y el medio natural se dan a partir de la regulación cuáles son las normas y leyes para intervenir el medio natural segundo cuál es el proceso de administración que dentro de la sociedad como agregado se genera para administrar el medio natural la producción de conocimiento necesaria para poder hacer una explotación adecuada de los medios o de los servicios y bienes ecosistémicos o del capital natural que tenemos como objetivo y la participación como característica fundamental en el proceso de coadministrar la explotación de un proyecto minero otro lado está la relación entre el medio natural y la economía y entre el medio natural y la economía hay un flujo de recursos y productos que pueden ser vendidos o transados en un mercado particular y entre la economía y el medio natural hay un flujo de recursos financieros para el desarrollo de ese medio natural eso es lo que en teoría deberíamos tener o lo que nosotros planteamos como teóricamente deseable y las cuatro funciones que componen la función relacional de estas relaciones son el mercado como un factor regulador particular de los lugares donde se hacen los intercambios el proceso de cogeneración es decir que en la medida que yo genero minerales que otro tipo de actividades puede impulsar la producción como acción del sistema económico y la creación de valor y la transformación de recursos dentro de este sistema para el medio natural entonces debería fluir recursos en forma financiera que permitan la restauración que permitan invertir en el medio natural para transformar ese entorno y que generen inercia económica y transformación cuando hablamos de inercia económica es impulso o lo que los economistas llaman el apalancamiento para insertar nuevas actividades económicas dentro del territorio finalmente entre la economía y la sociedad hay un relacionamiento que se da a través del acceso a la riqueza como la economía le permite a la sociedad particularmente a la sociedad local y regional acceder a la riqueza derivada de la explotación de esos recursos naturales y la sociedad como es capaz de insertarse y de nuevo acceder a esa riqueza a partir de las ofertas y demandas que le puede ofrecer a ese sistema entonces entre la economía y la sociedad hay un proceso de transferencia pública de recursos que se dan a través de los gobiernos o del estado ofertas de bienes y servicios suponemos que una economía que evolucione podrá generar bienes y servicios de mayor valor para la sociedad y eso a su vez incrementar el nivel de calidad de vida ofertas laborales fundamentales en nuestro entorno y transferencia privada como una característica particular en los procesos de responsabilidad social o en los procesos y programas de sostenibilidad de las compañías entre la sociedad y la economía entendemos que como resultado debe haber un incremento en la calidad de vida debe haber un acceso a mercados el acceso a mercados genera nuevas oportunidades o al menos acceder a nuevos productos el concepto de aprendizaje que es un concepto de producción relacionado con la función de producción y el concepto de distribución de riqueza con esos con estas 24 variables generamos una una matriz esta matriz tiene una cantidad de trabajo por desarrollar porque nos puede entender nos puede permitir entender cómo funciona el sistema de la sostenibilidad que pretendemos instaurar en un proyecto minero si definimos estas variables adecuadamente y estamos en capacidad de medirlas podemos decidir y podemos tener mayor conocimiento y mayor detalle sobre el comportamiento del sistema intervenido y de dónde están las falencias y de dónde están las oportunidades así que todo esto que les mencioné previamente y todos los elementos del reactor la dinámica y el sistema relacional se resumen en este modelo matemático básicamente lo que hicimos es utilizar un modelo de Churchill de 1974 que lo propuso para la industria química que básicamente que buscaba entender cómo era el comportamiento de los reactores y cómo se daban los flujos de materiales dentro de los reactores y Newman y Churchill que lo vuelven a retomar en 2015 para adaptarlo a un proceso de planeación urbana entonces en el modelo propuesto básicamente las cantidades extensivas corresponden a los cinco capitales de los medios de vida sostenibles las variables extensivas son las que corresponden a la parte izquierda del modelo y T es una medida de tiempo y L una medida de la extensión del territorio bajo análisis entonces esto es una ecuación diferencial que básicamente lo que nos está diciendo es que cómo varía una sustancia en el tiempo la variación de una sustancia en el tiempo es igual a la sumatoria de unos fenómenos que suceden al interior de un reactor en nuestro caso lo que estamos diciendo es que las sustancias por así decirlo son los capitales de los medios de vida sostenibles es decir que la variación en el tiempo de los capitales en un territorio dado es igual a la sumatoria de todas estas de los resultados de las funciones relacionales es decir de la relación entre el medio natural y la sociedad la relación entre la sociedad y el medio natural hasta llegar a la relación entre la sociedad y la economía acá hay dos elementos importantes primero el concepto de conservación de energía listo ojo que los capitales una acumulación de los capitales también puede ser una acumulación negativa y una acumulación negativa significa que estamos perdiendo calidad y cantidad en uno de nuestros capitales y eso se debe al comportamiento que muestran estas funciones relacionales voy a pasar rápidamente por acá ese era un concepto de la entropía en el modelo esto es lo que gráficamente proponemos dentro de nuestro modelo básicamente es que los cambios dentro del pentágono de los cinco capitales en un territorio particular es igual a la sumatoria de los mecanismos de acumulación de las relaciones funcionales o sea lo que pasa en nuestra sociedad como tal es o lo que pasa en nuestro territorio como un todo lo podemos entender como la sumatoria de todos los fenómenos que se generan en las interacciones entre el medio natural la sociedad y la economía ya estoy a punto de terminar creo que en los siguientes dos o tres minutos termino básicamente esto lo que hace es reforzar la idea previa pero si espacializamos el concepto podríamos entender el territorio como una malla de polígonos que nos permite identificarlos en función de los cinco capitales es decir que nunca en una ubicación particular del territorio yo puedo tener todos los cinco capitales en unas cantidades excelentes y en otras localidades de ese territorio puede no ser o puede estar faltando parte del capital natural parte del capital social parte del capital humano como me muevo dentro del territorio como desarrollo o como proceso de desarrollo del proyecto minero para sembrar y promover el desarrollo de la sostenibilidad en ese territorio como se consolida la sostenibilidad dentro del territorio la idea es que lo podemos que lo podemos entender en esta acumulación espacial rápidamente el resultado de una UTE la UTE es una unidad de territorio específica es una cinco cinco capitales que mencioné en los cuales se acumulan los efectos más las relaciones funcionales dentro del flujo circular de la sostenibilidad que es el regulación producción información estas funciones o relaciones funcionales distribuyen los beneficios o los impactos y la forma en como se acumulan la forma en la que el sistema tiene una dinámica potencia los resultados dentro del modelo interno entonces como cuarto elemento no es el quinto son las conclusiones de este modelo primero que es importante determinar los potenciales como ejercicio prospectivo de ordenamiento territorial es decir reconocer capital natural o el medio natural reconocer la economía reconocer la sociedad que compone ese territorio segundo el reconocimiento en los cambios de los capitales como resultado de las dinámicas de los procesos propios del reactor en torno es decir qué productos o qué recursos se transforman en el reactor símil proyecto minero y cómo estas reacciones generan impactos en el entorno intervenido tercero concepto de trabajo calor entropía y exergía como un símil para entender las transformaciones que se dan en el territorio cuarto el entendimiento del impacto del proyecto minero en el entorno por parte de las comunidades la empresa y el estado es decir percibir el proyecto en el largo plazo quinto elemento la integración de los impactos del proyecto minero a la sostenibilidad del territorio en diferentes escalas de tiempo y espacio y esto está relacionado con la espacialización de los efectos y de la acumulación y bueno con estos con estos elementos digamos que concluyo mi presentación quedo atento a las a las a las preguntas que ustedes tengan y de pronto algunas preguntas nos den pie a una discusión ampliada de algunos de los componentes del modelo muchas gracias por su atención discúlpenme en este tiempo adicional que me tomé y quedo atento a sus preguntas Alejo muchas gracias muy clara tu presentación muy dinámica muy importante y creo que abre el espacio a la discusión yo quisiera que fuera Wilson que moderara las preguntas para que pudiéramos dar respuesta a todos ellos así que adelante Wilson gracias gracias profe Oscar Alejandro muchísimas gracias por la presentación creo que es un tema que está muy vigente en nuestra realidad y más con varios proyectos mineros ad portas de que se defina su viabilidad o no y creo que es una aproximación muy interesante y novedosa para evaluar estos proyectos bueno invitando pues nuevamente a todas las personas que nos acompañan y agradeciéndoles por haber permanecido en la charla a que si tienen preguntas pues las hagan en el chat y vamos a proceder a irlas leyendo acá hay una primera de Federico López dice primero felicitaciones por tan buen trabajo sería posible impulsar trabajos de grado en Colombia corriendo este modelo matemático en regiones mineras de Colombia carbón oro materiales de construcción mostrarle a Colombia que podemos a través de la minería crear fondos soberanos que en sostenibilidad económica ambiental social y cultural al país esa es la pregunta que nos hace Federico que es como pregunta consejo sugerencia si si muchas gracias por por el comentario y la pregunta yo creo que de hecho una de las restricciones que tenemos es la capacidad de cuantificar el impacto ambiental acumulado en un horizonte particular de tiempo eso sería importante yo creo que eso es uno de los frentes de trabajo que tenemos es valorar los ecosistemas valorar los territorios intervenidos y ser capaces de contabilizar cada uno de los flujos de los recursos naturales pero también ser capaces de contabilizar en pesos o en dólares la cantidad de de flujo que va a la economía si por ejemplo cada vez que cargan una barcaza en los puertos del norte de Colombia lo que se está lo que está fluyendo ahí es dinero el medio natural al mercado que se vuelve dólares por ejemplo cada vez que un lingote de oro viaja a Suiza o viaja a Estados Unidos lo que estamos haciendo ahí es una transición de un capital natural a un capital financiero esa valoración y ser capaces de decir mire nuestro capital natural inicial valía mil billones de dólares pero por una explotación adecuada logramos extraer de ese capital natural otros mil billones de dólares pero además ese capital natural sigue valiendo mil billones de dólares o vale 800 o vale 700 esa capacidad de cuantificar sería muy valiosa para poderle demostrar a la sociedad colombiana que nuestro trabajo primero genera riqueza que es fundamental genera empleo y entre el empleo y la riqueza somos un actor fundamental en jalonar la economía y el desarrollo del país gracias Alejandro bueno aquí Marcelo Veiga bueno primero agradece por la presentación y te felicita tenemos otra pregunta de Carlos Rico excelente tengo una inquietud cuál sería la relación entre la intervención de los diferentes capitales gobierno sector privado para obtener un equilibrio económico social y ambiental Carlos gracias gracias por la pregunta en los actores que estás que estás mencionando en caso de gobierno sector privado hay unos roles fundamentales y esos roles fundamentales están dentro del estado como administrador que desafortunadamente en Colombia no lo tenemos como valorizador de los recursos por ejemplo el estado en Colombia debería vender reservas y no vender polígonos para exploración por ejemplo cuánto cuánto se podría ganar esa es una alternativa entonces dentro de esos roles cumplir a cabalidad con los roles de administración vigilancia y control por parte del estado y obviamente receptor de las de los impuestos y las regalías hay una función importante fundamental para ese desarrollo y dentro de la empresa la idea de ir más allá de los estatutos o los estatutos legales o ir más allá de los requerimientos legales es fundamental que es ir más allá de los requerimientos legales no sólo cumplir con su con su licenciamiento ambiental social etcétera sino que además aportarle al territorio en sus proyectos de largo plazo ¿sí? entonces yo creo que se entienden se entienden como necesarios los roles del estado y de la empresa sin embargo muchas veces el sistema nos falla y por falta de capacidad en el estado en fiscalizar en hacer seguimiento y control o por falta de procesos éticos y procedimientos éticos dentro de la empresa lo que se generan son deterioros que finalmente quedan en el territorio entonces para resumir los roles son administración control seguimiento y recepción de sus beneficios por parte del estado de manera adecuada sin corrupción y por parte de la empresa el desarrollo de su actividad económica tradicional pero además el cumplimiento de los estándares normativos y el ir un poquito más allá el ir un poco más allá el generar beneficios de largo plazo en el entorno intervenido gracias Alejandro bueno aquí Marcelo nos vuelve a escribir nos escribe en inglés pues yo voy a a dar la traducción espero que sea lo más fiel a la idea que quiere o la pregunta que quiere Marcelo que nos dice la sostenibilidad es un concepto ético no es legal ni material como pueden crearse indicadores de sostenibilidad como un todo sin separarse lo social lo económico y ambiental ya que cuando se comparan se destruye el concepto de sostenibilidad el resultado final debe ser evaluado junto espero haber hecho la traducción de tu pregunta Marcelo si si creo que hiciste una traducción muy fiel a lo a lo propuesto por Marcelo es complejo es compleja esa separación cuando cuando Marcelo plantea que cuando se separa el concepto de sostenibilidad se destruye su percepción pero para poderlo medir creo que es necesario para poder medir los resultados que se generan del desarrollo de un proyecto minero es necesario hacer la separación para entender las influencias que tiene en el sistema si entonces esto eso esa pregunta es como un no pero si es decir desde mi perspectiva es necesaria la separación para medir pero es necesario también concebir los resultados como un todo cuando definíamos la sostenibilidad para nosotros estábamos diciendo la sostenibilidad son las condiciones que garantizan la vida básicamente y esas condiciones que garantizan la vida no son un proceso determinístico es decir no son un conjunto de números particulares que me permiten decir tal nivel de capital social tal nivel de capital natural tal nivel de capital humano físico y financiero generan un nivel de bienestar en las comunidades ok entonces para resumir mi respuesta a marcelo debemos separarla debemos separarla para poderla medir pero cuando la interpretemos debemos estar en capacidad de integrar estos resultados en lo social en lo ambiental y en lo económico y percibirlos como un proceso sinérgico dentro del dentro del dentro del territorio intervenido es decir entender los impactos como acumulaciones que se mezclan se acumula lo natural se acumula lo económico y se acumula lo social no sé si marcelo le respondo adecuadamente a la pregunta que estabas planteando bueno esperamos a ver que nos dice marcelo acá tenemos tres preguntas más por ahora marcelo dice que muy bueno que la pregunta es difícil bueno tenemos tres preguntas creo que por temas de tiempo resultaríamos paso a estas tres preguntas y con eso cerraríamos hay dos porque la primera que es de manuel era la traducción de la pregunta de marcelo la falta de una política minera clara puede afectar este modelo si es así como sería mira el modelo este modelo simplemente es un modelo conceptual que trata de interpretar los resultados de un desarrollo minero el modelo no se va a afectar el modelo será adecuado si es capaz de reflejar esa falta en la política o esa falla en la política minera por ejemplo fallamos en la política y fallamos en Colombia en la sostenibilidad cuando las regalías las invertimos en proyectos que no generan valor cuando las regalías se invierten o cuando las regalías se invierten en proyectos que son administrados con intenciones politiqueras para pagar favores políticos ahí fallamos absolutamente cuando vamos entonces a las curvas de acumulación de nuestro modelo que nos va a mostrar esa curva un proceso de acumulación de regalías que cae dramáticamente porque no supimos administrar las regalías y los impuestos que nos pagaron como resultado la explotación de unos recursos que son finitos entonces más que afectar el modelo debería reflejar los resultados de la política deberían verse reflejados en este modelo gracias Alejandro bueno vamos con la pregunta de Armando Palau sin un informe consolidado de la Contraloría General de la Nación sobre el Estado de los Recursos Naturales en Colombia ¿cómo es posible realizar una ecuación costo-beneficio de la producción minera en nuestro país? bueno en general estoy completamente de acuerdo con Armando no solo sin un informe de la Contraloría sin información de calidad disponible este modelo es un modelo vacío básicamente de hecho este es un modelo conceptual que quizás lo vine a mencionar justo en la sesión de preguntas y no durante mi presentación este modelo es conceptual y básicamente lo que trata de hacer es interpretar es interpretar qué resultados deberíamos esperar del desarrollo de un proyecto minero en un territorio desde la óptica de la sostenibilidad entonces Armando mi respuesta es clara y contundente sin información este modelo es vacío sin información este modelo no tiene sentido porque básicamente lo que necesitamos es medir es diagnosticar es decir la economía se está comportando bien se está comportando mal los resultados de los efectos ambientales están siendo positivos o están siendo negativos cuando sumemos todas esas variables podremos determinar y podremos decir sí estamos desarrollando los proyectos mineros en un patrón positivo hacia la sostenibilidad o lo estamos haciendo en un patrón negativo que nos hace insostenibles gracias Alejandro bueno yo tengo una pregunta aprovechando que soy moderador pues no lo voy a escribir ahí sí han pensado Alejandro aplicar este modelo algún caso específico de un proyecto minero en Colombia o lo están de pronto desarrollando sí parte de nuestra vale gracias por la pregunta parte de nuestra investigación lo que pasa es que por por falta de tiempo y por una lección mía también por quise quise centrarme en lo teórico y quise centrarme en el modelo y no no presenté los tres casos de estudio o nosotros hicimos tres casos de estudio en este proyecto para este modelo y tres casos de estudio completamente diferentes todos relacionados con oro el primer caso de estudio era Buritica con el proyecto de oro de Continental Gold el segundo caso de estudio era Santa Rosa de Osos con lo que en su momento era Red Eagle y el tercer elemento era Andes con unas comunidades de mineros artesanales que vimos allá básicamente lo que hicimos no fue medir todas las variables todas las variables que se proponen en el en el modelo porque no está disponible la información pero hicimos un ejercicio prospectivo dado cada una de las características de estos proyectos mineros cómo sería el comportamiento y qué deberíamos esperar de estos proyectos mineros y básicamente encontramos en general que la minería que no está dentro del sistema legal que no suma a las a impuestos y regalías es la que menor aporte tiene en el consolidado del territorio sin embargo esa minería artesanal genera ingresos para los trabajadores y los mineros que la hacen entonces si bien no hay un acumulado significativo dentro del territorio si hay una función importante para los para los mineros que desarrollan esta actividad y en el otro espectro en el caso de Continental Gold lo que vimos era que el proyecto minero iba a generar unas grandes ganancias unos flujos importantes pero que desafortunadamente la falta de capacidad del Estado para gestionar estas rentas y estas oportunidades lo que lo que hacía era de alguna forma desaprovechar las oportunidades generadas por el proyecto minero cuando hablamos del apalancamiento y de la diversificación aunque allí está presente el proyecto minero la economía y el sistema económico colombiano regional en esa zona del occidente de Antioquia y determinado desde Bogotá todavía no está preparado para impulsar emprendimientos que transformen esa región entonces los hicimos y bueno todavía quedan muchos muchos más por hacer y muchos más por ajustar continuando esa pregunta los resultados de esos tres pilotos están disponibles si alguien los quisiera consultar o sí básicamente están en en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de la Biblioteca de la Universidad Nacional ahí está el documento de que resultó de esta investigación y en la parte en el capítulo 4 de ese documento está el ejercicio prospectivo que se hizo para esos elementos para esos proyectos y esos contextos particulares bueno muchas gracias Alejandro bueno pues yo creo que son las 5 y 20 Alejandro perdón sí quería hacer una reflexión final en su momento es como director de trabajo y como para cerrar la charla en principio pues quiero todos los agradecimientos a Alejandro por presentación muy clara y quiero pues resaltar lo que él decía ahí cierto este es un trabajo que se hizo desde la facultad de minas como un aporte al sector minero nacional es decir darle otra mirada y otra otro concepto a a a los proyectos mineros que van a venir a Colombia tenemos que afrontarlos de una manera moderna de una manera digamos tenemos que estar muy preparados para asumir los retos que nos vienen porque no solamente se trata de defender los proyectos por sí mismos sino también de darles un marco conceptual potente una de las cosas que hemos visto en las discusiones que se han tenido pues ahora esta semana misma con la discusión del proyecto de Minesa uno lo que ve fundamentalmente es un gran básico de conocimiento y una concepción puramente una concepción puramente ideologizada al respecto entonces en ese sentido le aportamos al debate un concepto potente en términos de de fundamento de fundamentación básica basados en la ciencia en la ciencia en la ciencia estamos basados en la termodinámica los conceptos de territorio y los conceptos de capital con eso en la cabeza podemos entrar a discutir y obviamente también a exigir porque es que a las compañías también les tenemos que exigir lo hablaba lo que planteaba el profesor Marcelo ahí es que es un concepto ético y el concepto ético debe estar en todos los actores protagonistas en todos los stakeholders hacer parte de esa que hace parte de la discusión como un punto de partida para que realmente la economía basada en la exportación de recursos tenga un verdadero aporte a la sociedad y nos entregue realmente la transformación de capitales que está planteando el modelo y que muy claramente lo planteó Alejandro en su presentación eso es el tema por favor yo les agradezco mucho por su tiempo por su participación y espero ojalá haber generado también inquietudes que es la la idea de uno como investigador generar inquietudes y que nuestro producto nuestros procesos académicos generen inquietudes preguntas y que la gente pueda buscar buscar más y encontrar respuestas a esas inquietudes muchas gracias muchas gracias Alejandro gracias a ti Alejandro muy muy buena presentación bueno para cerrar aquí hay dos dos últimas frases de Marcelo de Mario de Mario para no dejarlos ahí con la digamos con la palabra en el en el escrito Marcelo nos dije que porque la gente en Colombia Perú Brasil Ecuador donde trabajo solo hablan de políticas públicas si nadie sigue las políticas porque no se habla de ética esta es la base de la sostenibilidad a modo de comentario y Mario Alzate va muy tan en la línea de lo que dice ahorita el propio Oscar que este modelo podría ser útil para explicar lo que significa el proyecto quebradona para la región del suroeste para Antioquia y Colombia ahora que se discute la aprobación o rechazo de la licencia ambiental para el proyecto bueno nuevamente muchas gracias a todos invitarlos para la próxima semana en este espacio de minería desde casa el próximo jueves vamos a estar presentando la charla de uso de líquidos y ónicos en extracción metálica por Dayro Chaverra están todos cordialmente invitados y esperemos pues seguir difundiendo un poco de conocimiento sobre diferentes temas del sector minero muchas gracias a todos y que tengan buen día Alejandro muchísimas gracias claro que sí buen día a todos y muchas gracias hasta lejos